Una recopilación de lujo es Plumilla de Florida Blanca, un libro que reúne 28 obras en tinta china elaboradas pacientemente por el maestro Alonso Melgarejo. Vamos a representar en este libro lo que es Florida Blanca cuando cumplió los 200 años. Las obras retratan sitios icónicos e históricos del municipio dulce de Colombia. Nuestro artista Alonso Melgarejo, quien quiso plasmar en un documento estos escenarios icónicos de Florida Blanca. Los presentes conocieron el libro que forma parte de las publicaciones en homenaje a los 200 años de Florida Blanca. Lugares que muy próximamente en algunos casos vamos a ver una transformación urbanística, como el puente de Patiquero Piña por mencionar solo un lugar. Según los conocedores, muchas de las Plumillas se convertirán en el único documento que dé testimonio sobre las transformaciones que el urbanismo y el desarrollo han hecho en Florida Blanca.